El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que insistirá en abolir por la vía legal y democrática las reformas neoliberales que impusieron en la Constitución de 1917, continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de humanismo original, dijo el presidente. La reforma a la Constitución en beneficio del pueblo, todo, absolutamente todo se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Por eso, frente a este vergonzoso retroceso, podemos con orgullo y con la Frente en Alto sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo. Amigas y amigos, debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal. Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo. Dígame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, quien hizo un recuento de las principales reformas constitucionales que ha llevado su administración. ¿Qué opinas acerca del sexenio de López Obrador hasta el momento? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!